Las noticias, autoridades policiales descartan cambios en las jefaturas y también descartan cambios en los planes de seguridad. Veamos. Son una pacotilla de asesinos que deliberadamente toman acción para elevar la cantidad de homicidios que se cometen. Así se refirió a las pandillas el director de la PNC. Septiembre fue el mes más violento de lo que va del 2017. Y aunque en las estadísticas oficiales la mayoría de fallecidos no pertenecen a estos grupos, Howard Cotto reitera que buscan presionar al gobierno ante los planes de seguridad ejecutados, sobre todo tras los últimos golpes a los brazos operativos y financieros de las pandillas. Por ahora no se contemplan cambios ni en direcciones, jefaturas ni tampoco en las estrategias de combate. Con nuestra línea sigue siendo el combate frontal a las estructuras criminales, por también atacar a estas estructuras desde el punto de vista financiero, económico, como lo han revelado las últimas tres operaciones que hemos desarrollado, y que esto va a continuar en esa línea. Le resta credibilidad a un video que circula en redes sociales y en los rumores sobre una nueva tregua, y advierte que las pandillas buscan victimizarse. Es como un desdoblaje, primero dicen que son víctimas y que están siendo atacados por la policía, y después hablan con una inmensa frescura de la forma en que cometen todos sus homicidios. Información de inteligencia confirmó los planes de pandillas para atacar desde enero de 2018 a funcionarios, y aunque ya se advirtieron medidas de protección, 34 policías, 17 militares y un sinnúmero de familiares engrosan la lista. El caso más reciente lo confirma el mismo director de la PNC, aunque sin dar mayores detalles. Sí, efectivamente se trata de un familiar del señor fiscal general. Eso sí lo puede... no, lo dejamos así nada más, solo confirmamos que sí es un pariente de él. El comisionado también aseguró que tras la implementación del reforzamiento de seguridad en San Salvador, se registra una disminución de los delitos como la extorsión y el robo. Estas declaraciones fueron brindadas en el acto de graduación y ascenso de 37 subinspectores a la categoría de inspector de la PNC. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Tatiana.